En el polígono industrial de Silla de Manilva encontramos el punto limpio. De uso totalmente gratuito, quienes acudan al mismo tendrán la ocasión de participar en el sorteo de un viaje al Centro Medioambiental Coto de la Isleta en Cádiz, que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de septiembre. Tan solo tendrán que rellenar una papeleta que deberán depositar en una urna. Cabe destacar que estas instalaciones están abiertas de lunes a viernes en horario de 9 a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Es importante conocer la forma de proceder para el usuario doméstico en la utilización del punto limpio. Lo primero que hay que hacer es pasar por la oficina para que el operario obtenga los datos del usuario antes de hacer uso de estas instalaciones. Únicamente se admitirán residuos generados por particulares, no de origen industrial, ni de grandes ni pequeñas empresas. Cabe destacar dos zonas diferenciadas, la plataforma inferior a la que principalmente tendrán acceso los camiones de las empresas gestoras autorizadas para la retirada de los contenedores cuando estos estén llenos, así como la cuba para vertido de escombros a la cual tendrán acceso los usuarios bajo la supervisión del operario. Por otro lado encontramos contenedores de gran volumen para maderas, restos de podas, plásticos rígidos, material férrico y voluminosos. También serán recogidos residuos como pilas y baterías, electrodomésticos, teléfonos móviles, material electrónico o informático, restos de pintura, barnices, etcétera, aceite de cocina y de motor, lámparas fluorescentes, bombillas, tubos halógenos, espejos, aerosoles, muebles, enseres de cocina, colchones, calzado, objetos voluminosos, juguetes viejos, maderas, restos de podas, escombros y chatarra. Algunos de los materiales que no se admiten en los puntos limpios son residuos orgánicos, infecciosos, materiales explosivos, neumáticos, residuos radioactivos, derivados de la actividad industrial, así como residuos sin identificar o sin segregar. Tal y como señalaban tanto el alcalde de la localidad, Mario Jiménez, como las delegadas de limpieza y medio ambiente, Paqui López y Laura López, la limpieza y el cuidado de nuestras calles y plazas depende de todos nosotros. De ahí la puesta en marcha de este tipo de campañas que fomentan e incentivan el uso de estas instalaciones.